Yo estaba en el bar, me viro y lo asalto, yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será Tierno amanecer, sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu alma? Si aún navega en mis labios, el sabor de tu boca Con activa que pasé, con un libro en las manos Me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playera, ni aquel viejo café Ni aquel patadillo, que tiré hace en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Y otra vez será Y él no amanecerá Sé que nunca más Posiblemente hoy, te doy a recordar Que no supiste ver, que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor, no juegues mal No juegues mal, mi amor Que el hilo del amor se cortará Posiblemente hoy, no encuentres un lugar para tu soledad Y entonces llorarás, cansada de buscar Ribera donde anclar, tu barca de dolor Mi amor, no juegues mal, no juegues mal No juegues mal, mi amor Que el hilo del amor se cortará No juegues mal, mi amor Que el hilo del amor Posiblemente hoy, te doy a recordar Que no supiste ver, que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón cuando te dije así No juegues con mi amor No juegues mal, no juegues mal, mi amor El hilo del amor se cortará No juegues mal, mi amor No juegues mal, no juegues mal, mi amor No juegues mal, no juegues mal, no juegues mal No juegues mal, no juegues mal, no juegues mal Y ahora en el piano del ritmo Un tema del cero de los buenos, segundo los cero Cuando ustedes ven la voz de quienes cantan a la violencia Que me llame un vagabundo borracho Y nunca no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha borrado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero ir a tomar No juegues mal, no juegues mal No juegues mal, no juegues mal No sé qué hacer Mi corazón ¡Eso es! Oiganos otra y gran licor Quiero olvidar Es que me siento hoy a amar Y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar Para olvidar Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Mi destrozó Mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Más para la próxima! ¡Muchas gracias!